Hola a todos y bienvenidos a la mejor información en el mágico mundo del entretenimiento. Iniciamos contándoles que a Angelina Jolie y Brad Pitt le pusieron fin a su relación. Fue luego de 12 años juntos la actriz a solicitar... Cuidado con el alemán, estoy presente. Recuerde a las 9 de la noche sala de urgencias 2, hoy un dramático caso ahora que el hospital La Esperanza entre en pan. Está buenísima. Ojo con el alemán en... Llegó el momento preferido de todas aquellas personas que tenemos mascotas en nuestra casa. En tu lado animales, hablaremos sobre las enfermedades que pueden sufrir las cachorritas y muy atentos porque algunas de ellas son poco comunes. Sabía que las perritas tienen necesidades diferentes. Y en noticias de la industria musical, el cantante colombiano Fonseca... Y le damos la bienvenida en el set de entretenimiento recién a Felipe Peláez, a Pipe Peláez, mejor conocido y a Manuel Mundial. Pipe que viene promocionando full full. Full full, así es, gracias. Un saludo para todos. Estamos muy contentos. Soy fan número uno. Se deja bailar, se deja bailar. Catalina le consta, pero ¿cómo nace este éxito que lo tiene bailando a todos sus seguidores, inclusive a mí?